¿Cómo empezamos a pensar con diferentes personalidades de Tacuarembó que nos apoyan en la gestión sobre cómo podríamos difundir un poco más la casa, cómo podríamos hacernos más conocidos. Entonces fue así que resolvimos en nuestras reuniones hacer un evento enfocado a niños y sus familias. Entonces así fue que con el apoyo de Viviana Rodríguez y también con el apoyo de la Intendencia y con el apoyo del hospital que siempre nos apoya, que acá está Berenice también en representación, fue que decidimos realizar un evento con el Gato Renato, que tiene la particularidad también de tener un miembro que es de nuestro departamento, entonces también queríamos de esa forma poder apoyar un emprendimiento musical para niños que tenga también un representante de nuestro departamento. Así que bueno, ahora el compañero les va a contar un poquito de qué se trata el evento para que puedan conocer de primera mano. El espectáculo de Gato Renato surgió allá por el año 2015 más o menos, 2016, como una propuesta musical más que nada. Se empezaron a hacer canciones, todos los integrantes del grupo Somos Padres y empezamos a ver que había pocas propuestas para los niños que tuvieran contexto de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país. Los niños manejaban incluso un vocabulario que a veces era la nevera o un emparedado o palabras que a veces no son del contexto nuestro. Y bueno, buscando entonces desde lo lúdico, canciones, jugando con los niños, con temas didácticos como las vocales, los números, los oficios, las idas a la escuela, el universo, las estrellas, una cantidad de temas, se fue dando vida a ese personaje que es el Gato Renato que después pasó de lo musical a lo audiovisual, a videos, que hay una cantidad de material en YouTube y de ahí se llevó al escenario. Hace un par de años que se está realizando siempre la temporada de vacaciones de invierno en el Sodre, en la Sala Lazaroff, en la Sala Artesanos, en la CJ, en todas las salas de Montevideo. En unos días estamos ahora, este viernes estamos en el Politeama de Canelones y el 8 de octubre que se viene aquí acompañando esta movida de la casa. Es un espectáculo pensado para la primera infancia, para niños de la primera infancia hasta 10, 11 años por el abanico de la propuesta audiovisual y didáctica y la letra de las canciones. Y la puesta en escena tiene a los personajes, que son el gato en tamaño gigante, los tres ratones que somos los que cantamos, está Freddy González, está Freddy Bezio, que es el hijo del surdo Bezio, que lo pueden conocer por ahí, está Martín Duarte, músicos y artistas y actores de Montevideo. Y bueno, se interactúa con los videos en una pantalla gigante, con la música en vivo, con la propuesta. Esa es la idea, que se ha llevado a distintos escenarios y que se disfruta mucho y que además tiene mucho de educativo. En este caso, haber entrado en contacto con esta propuesta, que tiene un trasfondo que apoyamos muchísimo, de apoyo, valga la redundancia, a esta gente que viene a la sala, al hospital. Bueno, encantados de acompañarlos e invitar a todo el mundo a que se acerque. Ahora Ana les va a contar cómo pueden acercarse con el tema de las entradas para participar de esto, que es el domingo 8 de octubre en el Club Democrático. La actividad del Gato Renato va a ser el domingo, pensamos en un día familiar, que toda la familia se pueda acercar. Va a ser el domingo 8 de octubre, a partir de las 17 horas. En un primer momento vamos a tener también el apoyo de Fernando Lorenzo, con una función de títeres. Vamos a tener una cantina, que también va a ser un servicio de cantina, que va a ser también a beneficio de la casa. Y bueno, y finalmente el show va a terminar con esta propuesta que les contaba Juan Pablo, que nosotros apuntamos a una propuesta linda que integre a la familia y que todos los tacuarembuenses que nos puedan apoyar, que puedan formar parte de esta propuesta. Buenísimo. Las entradas van a estar a la venta en la Secretaría del Club Democrático, que es ahí donde se va a realizar el evento, o también se pueden comunicar al celular 097-969-554. Ahí podemos coordinar y podemos llevar las entradas a donde sea necesario. El costo de las entradas es de 300 pesos y va a ser todo a beneficio de nuestra casa, porque nosotros apuntamos justamente a tener un mejor servicio para las familias, a que la asociación Casa Ronald pueda tener un reconocimiento en la sociedad de nuestro departamento. Así que bueno, les agradecemos por la difusión y también a las familias que nos quieran apoyar. Muchísimas gracias.